Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo Y pienso que lo largo una vez más Dejeme decirle todas tus promesas Si yo sé cómo es la realidad Hoy tengo para darte una sorpresa Soy volante a partir de libertad Si todavía tú lo has comprendido Lo que digo No quiero verte más, no quiero verte más Cariño mío, no quiero verte más Si me hace mal Yo tengo que buscar otro camino Para poder volverme a enamorar No quiero verte más, cariño mío No quiero verte más Si me hace mal Yo tengo que buscar otro camino Para poder volverme a enamorar No quiero verte más, cariño mío No quiero verte más, cariño mío